Una noche de copas, una mañana loca. La mujer que aparece en este video insultando a los agentes de la comisaría de Huichanzao es nada menos que la teniente gobernadora del sector del mismo nombre, Elsa Cabrera Monzón. Luciendo el típico cotillón de la obra loca y en aparente estado de ebriedad, ingresó a la referida comisaría a armar un escándalo. Estaba en total estado de ebriedad. ¿Insultando a la institución? A todo el mundo insultaba, ¿no? A la institución, a otra gente. Y parece que estaba con diablos azules que le había mencionado a la señora. El responsable de la referida dependencia, comandante José Tejada, detalló que la mujer en todo momento hacía alarde de su cargo y que conocía al presidente de la república, Ollanta Humala, a quien le iba a pedir que los eche de la institución policial. La verdad que decía que porque esa amiga del presidente iba a cambiar a la persona de policía. Decía que iba a cambiar a todos los policías, que ella era el presidente de la república, pero dice que estaba en total estado de ebriedad, ¿no? De ser una autoridad, bueno, gobernadora, ¿qué imagen deja eso? No deja mucho que desear. Nosotros estamos indagando si es que en realidad es teniente gobernadora y de ser así vamos a comunicar a su jefatura, ¿no? A la gobernación de Trujillo. A esa cabrera la encontramos en su negocio de venta de medicina naturista. Pese a las evidencias, asegura que no estaba ebria y que insultó a los policías porque no le aceptaron una denuncia por robo. Yo he llegado a poner una denuncia porque he sido asaltada. Entonces no han querido ellos atenderme, ¿no? Y como no han querido atenderme, lo que han hecho ellos es agarrar y doblarme los brazos hacia atrás y quitarme todo mi aro, mi reloj, mi sortija. Porque a mí me han asaltado acá en la esquina y se habían llevado el llavero. Reconoció que había participado en una fiesta, pero que esta se había celebrado el día anterior. Asegura que denunciará a los agentes por abuso de autoridad ante inspectoría. Ya, para ello, ¿qué es ebria? ¿Estarse caendo? No. Sí he estado en un compromiso, pero yo no he estado en ningún momento que haya perdido el conocimiento, ni mucho menos la razón. ¿Ebria usted había tomado alcohol antes de ir a la comisaría? No, no, no. Porque esa reunión ha sido el día anterior, en el sábado. Y lo que yo he ido a poner la denuncia ha sido el domingo en la mañana. Cabrera explica, además, que ha presentado su renuncia al cargo en enero de este año. Por su parte, el comisario de Huichanzao lamentó que algunas autoridades sean un mal ejemplo. ¡Gracias!